¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 8 de la serie. Y en esta ocasión, seguramente lo estaréis viendo tanto en la miniatura como en el título de este episodio, nos vamos a enfrentar al primer boss del juego. Y digo boss con mayúsculas, o sea, un boss, el buen boss. Y va a ser nada menos que la señorita Dimitrescu mutada. No os quiero decir más y os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Para no spoilearlo mucho, básicamente. Aparte luego vamos a volver al pueblo. No quiero deciros mucho. Poco más gente, canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más. People, Resident Evil Village, episodio 8. Espero que os guste. Coño, que me dejo ahí los fragmenticos. Son muy importantes. A ver. La biblioteca me sigue faltando algo. Lo que pasa es que no sé lo que será. Voy a echar un vistazo por si acaso lo consigo. La biblioteca, ¿dónde está? Aquí. Aquí creo. Aquí está. ¿Y qué es lo que me faltará? Pues buena pregunta. No lo sé. No tengo ni puta idea de lo que puede ser. ¿Y esa música? Qué mal rollo me ha dado. No sé lo que me puede faltar aquí, tío. Qué cojones. Anda. Coño, que no la había visto antes. Cállate. Hala. ¡Ay, por favor! ¿Qué te crees? Pues, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Eres muy grande, pero muy tonta. ¡Ay! Hasta luego, Lucas. Por aquí, por aquí. Lo del tesoro, eso me ha dejado rayado, macho. No sé cómo coño se mira. Oh, fuck. Me he equivocado. Me he equivocado de lado. No sé cómo coño se mirará eso, la verdad. Ni puñetera idea. Y por el patio también me falta algún objeto, pero... Vete tú a saber, macho. A ver. Máscara del placer. Y se me abre la puerta, ¿no? ¿O qué ha pasado? Pero lo triste es porque tose. Está resfriado, señor. A ver. Bien. Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. Te voy a vender dos fragmentos de cristal. Te voy a vender un torso cristalizado. Y ya. ¡Tengo una ganzúa! ¿Cuándo he cogido otra ganzúa? Tengo una ganzúa. ¿Qué cojones? Pues voy a... Voy a ir a por la que... A la que me ha dejado. Hombre, que voy a ir. 5.000 de pasta. Vamos a subirle la cadencia a la pistola. Vale, de momento así. Vamos, vamos un segundo. A ver dónde estaba. Creo que tenía que ir... Al salón principal y para arriba. Coño, que tengo una ganzúa encima. No me he dado cuenta. ¿Será posible? Estoy más tonto. Era para acá, me parece. Sí. ¡Bye! ¡Fuera! ¡Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida! ¡Por alguien como tú! Vamos, baja. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. Ven. Ven. Bailey, dijele, Poyescu. Ven. Vamos, ven. Hasta luego. ¡Hasta luego, Lucas! No sé en qué momento he cogido otra ganzúa, ¿eh? La verdad. A ver, pa' aquí, pa' aquí. Pa' aquí. Ahora para aquí. A ver. Una más. Aquí. Vamos a ver lo que tiene esto. Algo bueno, por favor. Munición del francotirador. Me. Mira, ahí me he dejado cosas, pero... Vale. Corre. Aquí me he dejado algo. Ahí me he dejado algo. ¡Ah, mira! Llave con insignia, que no la tengo. Y aquí en el jardín, pues, me he dejado cosas también. Y aquí, donde el ascensor... ¡Meh! Da igual. Nos vamos. Era por... ¿Por dónde he venido? Por aquí, creo. Bueno, voy a bajar por aquí mismo. Creo que da un poco igual. A ver. Mira, por aquí vamos al patio, pero... Es que ponte a buscar, ¿sabes? Lo suyo hubiese sido ahí arriba, algo. Pero no. No, no, no. ¿Dónde estará el objeto que me falta? Es que, ¿dónde coño estará el objeto? Y si es que es uno, que igual es más de uno, pero que no los veo. ¿Sabes? ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado? Ahí no hay nada, ¿no? ¿What? ¿Dónde está? ¡Hostias! No, así desde luego que no voy a poder mirar bien. Con la pesa esta detrás. ¿Cómo saca las garras la tía, eh? ¡Ay! ¡Vale, vale! No hace falta ponerse así, coño. Me voy. Paso, paso. Ve. Objeto. Ahí te vas a quedar. Ahora para aquí. A ver, ¿dónde estoy? Me he equivocado. ¡Joder! Aquí, para allá recto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me habré dejado ahí, macho? ¡Qué raro! Pero paso. ¡Paso total! Mira, aquí hay dos cofres de estos dos. Dos barroncitos. Una hierba y chatarra, ¿vale? ¡Oh! ¡Hostia! Por aquí habrá algo. A ver. Mira. Más balitas. Y algo más. Y fluido químico, vale. Y aquí ya está todo cogido. Ahora sí que me voy. Hay que pagarme algo potente. Por si acaso. Que no sé lo que me va a salir aquí. Vale. Lo has arruinado todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia, chaval! ¡Hala! ¡Desgracia! A tomar por culo la dada. ¡Oh, mierda! ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Carne, huesos! ¡Te devoraré entero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y dónde me va a llevar? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! O no O tengo que huir ¡Corre! ¡A disparos! ¡A disparos! A ver quién muere antes, hija de puta Ahí, ahí, bien nutrido de cosas Nada más, ¿no? ¿Dónde está? ¡Que viene, que viene! Esto le pica ¡Que viene, que viene! Que sí, que sí Lo que tú digas Toma tiro Desgraciado ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡Que viene! ¡Te perdonaré! Que sí, que sí Que te calles la boca ¡Fuck! ¡Socorro! ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija ¡Después de haber matado a la espía? ¡Toma tiro! ¡Asquerosa! ¡Wow! Espera, se me ocurre una cosa ¡Corre! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¿Por dónde viene? ¡Está muerta! ¡Eso habría que verlo! ¡Desgracía! ¡Desgracía! ¡Que viene! ¡Corre! A ver si pisa la bomba ¿Qué es esa? No sé dónde está la bomba, eh Ah, está aquí Vale, vale ¡Que viene, que viene! Venga, ven Pisa la mina Ven Ven, ven No la quiere pisar ¡Qué desgracía! ¿Dónde está? No la veo ¡Ríndate! ¡Tu hija nos pertenece! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está herida? ¡Vamos, vamos! ¡No podemos! ¡Qué dura, eh! ¡Hostia! ¡Viene, viene! No entiendo lo que ha pasado ahí ¡Ay! ¡Oh, fuck! ¡Corre, corre! ¡Muere, muere! ¡Qué desgracía, tío! A ver, a ver ¡Tú tienes escapatoria, Ethan! ¡Y tú tampoco! ¡No sé si lo sabes! ¡Amor! ¡No seas tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Para un poquito, ¿no? ¡Hala, que mareo! ¡Fuck! ¡Te devoraré ¡Hasta los huesos! ¡Hasta los huesos! ¡Hasta los huesos! ¡Hala, Tonio! ¡Qué doler! ¡Fuck! ¡Oder, vaya entorno para pelear, tío! ¡Mierda! ¡Cúrate, cúrate! ¡Fuck! Vale, eso lo ha picao, eso lo ha picao Muerta Creo Hostia, qué intenso, eh Que es muy tarde, no volverás a ver a Rose Suponte a tu desgracia Flipas, tío Flipas, chaval Maldito Muere Desgracia Qué cojones, tío Oh, señor Ala Dimitrescu, requiescante un palo y tal Dimitrescu cristalizada Un poco agria Derrota la mutación de Dimitrescu, logro Eso me ha dado una más, ¿no? Creo A ver Sí Muy valioso Vale Pues para venderlo ahora Va, pobre Ethan Va reventado el chaval, eh No digo na ¿Qué es esto? Oh, oh Indiana Jones Indiana Jones me viene a la mente Por fin me largo de aquí Frasco sucio ¿Para qué? No hay nada aquí dentro No No señor Nada por aquí ni por allí Vale Oh, vuelvo a estar fuera Encuentra a Rose Ahora, ahora la busco Tranquilidad Primero quiero revisar cosas Chatarra Vale Anda, mira Máquina de guardado A ver He terminado el objeto que me fue encargado Llévalo a la casa de la chimenea roja Atraviesa las cuevas por las ruinas Y continúa luego por la aldea Vale Pues yo me alegro Y tal Esto se abre Tiene montones de nada Para variar Guardemos pues Está bien, eh Hostia, la hija de puta Tío Pues Ventanica ¿Y esto qué? ¿Puedo activarlo ya? No puede usarse aquí Vale El frasco no es Eh ¿Y esto? Tampoco Digo, igual es alguna llave Pero no 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 son las llaves, macho No sé esto cómo se activará Vamos pa' aquí What? Ah, que es un árbol Cállate Qué susto ¿Y esto qué? ¿Por dónde tengo que ir? What? Eh Esto se abre Y tiene ¿Qué tiene? Pólvora O vale Pues por dónde coño, eh Espera Un momento A ver Mazmorra Cocina Tesoro Ah, sí Hay un tesoro En el ataúd De ese noble Que vale una fortuna Pero tiene truco Algo acerca de iluminar El camino Hmm Pero esto no sé si voy a poder ir a por ello ya ¿Y el frasco este? ¿Tiene algo? No parece, ¿no? Pues no sé Y a ver, un segundo Oh, claro Ya no estoy en el castillo Pero aquí no puedo bajar, ¿no? ¿Cómo bajo? Oh, sí puedo No, no puedo Y pa' aquí ¿Qué puedo usar yo? No sé, tío No sé por dónde es Igual Igual A ver Igual pa' allí Supongo O pa' allí He venido por ahí, ¿no? A ver Por aquí Lo dudo A ver Voy a venirme pa' aquí A ver No, esto no se puede abrir Y que se puede abrir Sí Hostias ¿Dónde me voy a meter? En la boca del lobo Nunca mejor dicho Pececito Toma Anda Que los puedes recoger Y todo Pescado What the fuck Te dan pescaicos Y cosas ¿Algo por aquí Por el techo? No Qué raro ¿Y eso qué? ¿Para curarme? Ingrediente para recetas Con pescado Ah Pues vale Oíd nuestra voz Bueno Puntos como uno En reverencia Bueno Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino ¿Quién es la que habla? ¿La Miranda esa? La luna de medianoche Sobre alas ne... La luna de medianoche Sobre alas ne... La señora Se alza Y esperamos la luz del alba En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Eh ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien Estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Jajaja Jajaja Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Eso digo yo Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija Por favor Solo es un acertijo Si no sabes la respuesta Razón no le falta Un momento Esto me suena ¡Eh! ¡Espere! Y me cierra Míralo ¡Ja! 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 Llave alada Vale Tenemos llave A ver Ah, no tengo mapa Claro Madre mía Que tienen aquí sus altares y sus cosas Flipa Llave alada Vale A ver ¿Qué coño me va a salir aquí? Me pregunto yo El tío ese del sombrero Vale Abierto ¿Y dónde estoy? Esto es Oh Poro de ceremonias A ver No tengo mapa Zajaja Nada Por aquí Por lo que parece Este símbolo me suena de algo No Y a mí A mí también No puedo hacer nada No No puedo hacer nada ahí De momento Nada Nada por ahí A ver Que el mapa A poca broma Con el mapa ¿Eh? Anda Munición de francotirador Vale Se ve alguien Estoy escuchando lobos Creo Algo escucho Pero no sé No veo nada La verdad Cuidado por aquí ¿Eh? Mucho cuidado Hay lobos A ver La cabecita A ver Está vivo Que viene Que viene Cuidado Mírale Mírale Fuuuuck Mierda Oh oh Sin munición Toma Desgraciado Vale A ver Tenemos resto Y pa' aquí A ver Pa' aquí Que hay un puente Pero necesito Una manivela O algo así Para activarlo A saber Dónde esté Ah Coño Toma cabra ¿Cuántas cabras De esas serán Macho? Buena pregunta Tenemos una entrada A ver No veo nada Oh Catarra Y ya está Y aquí hay otra entrada A ver Oh fuck Venga 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 Muere Muertísima Pólvora Nada por aquí No sé que se estaba comiendo Este cabrón Vale Trozos de metal A ver Vale Y estoy aquí Esta está muertísima Supongo que será por aquí Digo yo A ver Voy a ver si puedo hacer munición Unos cartuchos Puedo hacer minas Pero es que las minas Me dan igual La verdad Coño ¿Y esto qué es? Llave alada No A ver Llave con insignia No A ver Llave dimitrescu No No Joder No encaja nada Pues No entiendo ¿Cómo abro esto entonces? No No es así ¿No? Algo Algo se me está pasando Ah Esto se abre Y voy al pueblo otra vez ¿O qué cojones? Oh Sale un vídeo Ahí está Presentía que pasaría por aquí Está en todos los lados este tío Seguro Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero El frágil Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Cómo? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento Cabeza Ostias Parece que ese frasco contiene su cabeza No ¿Qué? Rose está Ni una palabra más Es Es imposible No puede ser La esencia de su hija aún está intacta Su poder es realmente único ¿Quién? ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Ve al grano Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero ¿Tiene una idea mejor? La verdad es que no Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo te arrepentirás Puto payaso Bueno Pues Tómese su tiempo Voy a vender Esto que son 25.000 Y de momento ya Tengo munición de pistola, ¿eh? Tengo pa' un rato, macho Oh, señora Dimitrescu Hermosa e incluso muerta Esa cintura Sí Vale Rifle reposamejillas Mirilla con zoom Ahora te vende granadas de tubo Vale Debería priorizar esto El maletín Son 30.000 Así que es lo que voy a priorizar A ver Ahora me mejora más Las armas todavía No me haga caso Me muero por ver Los frutos de sus hazañas Vale, vale Que sí Lo que tú digas Y por aquí puedo ir A ver Una criatura de cuatro alas Vale Y esta otra Que igual Un plasón De cuatro alas Vale Pero esto sí No lo podré abrir Sí Vale Y vuelvo a llegar Al pueblo Tiene toda la pinta Ahí está ¡Hostia! Estoy aquí otra vez ¡Qué cojones! Vamos a ver Ahora lo que voy a hacer es Tengo ¿Sigo teniendo la ganzúa? No Ya no tengo la ganzúa Ya no tengo la ganzúa Tío A ver Esto lo puedo colocar un poco Si yo llego y pongo aquí la pistola Con esto ahí Esto lo ponemos para aquí Las minacas Las ponemos ahí Balas de la pistola Las vamos a poner aquí también Esto también ¿Cómo se gira esto? ¿Se puede? Ahí Ahí va Que la lío Eso por ahí El rifle Ponlo ahí Eso ahí Esto ahí Esto ahí Ay, si tengo aquí el cuchillo Así Ahí me gusta Recarga Vale A ver Lo que sí puedo hacer es Si puedo volver por aquí Que no lo sé No puedo Vale Se vuelve luego por esta Por esa se vuelve Y hay otra llave con insignia Espérate Vamos a ver si puedo abrir eso Un segundo Esto está cerrado Claro Y si está cerrado Que No puedo hacer nada Joder A ver No hay otra manera De entrar ahí A ver Hay una puerta Una casa Que esta casa No la he examinado ¿No? No No la he examinado Macho Buah Cerradura Oí un grito En la casa De la chimenea Iba a ver De que se trataba Pero el camino Está bloqueado Por escombros Voy a tener que dar Un rodeo ¿Quién iba a pensar Que ese agujero En los restablos Algún día sería útil? Si no he vuelto Por la mañana Ve a casa de Luisa Tú sola Papá Vale Algo por aquí Balitas A ver Aquí no hay nada Algo más Que se abra O tal No parece Por aquí hay algo A ver No No hay nada Vale Hostias Que susto Que ha sido eso Animal de madera Cuerpo Vale A ver Claro Claro Es que ahí dentro Hasta que no tenga La ganzúa No puedo examinar Eso bien Mantén No De momento no What Esto se abre A ver Y esto también Se mueve Anda ¡Ay! ¡Qué susto! Me cago en su puta madre Macho A tomar A tomar por culo Ala Muy bien A ver Por ahí puedo ir No Por aquí Esto está abierto Ahora No Si hay que dar Un rodeo Sí Flipas Macho Impresionante A ver Tiene algo Chatarra Bueno No está mal Supongo Escúchame Pero por donde Te voy a ir Ahora Esto no me dice Nada No 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 Por ahí no puedo salir De ninguna forma Por la casa A ver No Por aquí he salido Y por aquí No parece que haya nada Para Para salir Es raro Por aquí por donde ha venido El lobo ¿No? Sí Por aquí Por aquí Esto se abre Hay que se abre What Un señor Eh me marca una gallina Ahí ¿Por qué? Pollo No parece que tenga nada Con lo que se hace de ahí Esto está cogido Vamos para aquí A ver Un segundo Uf Qué lío Hay un pollo Ahí Pero esto Dudo que se pueda abrir No No se puede A ver Dame la marca Como en rojo Me he dejado algo aquí Algo que no estoy viendo Esto me lo marca En rojo ¿No? Sí Qué extraño Pero no No se ve nada Tid Eh Cartuchitos Ahora sí Esto no puedo hacer nada Hemos dicho Pues hay que venir para acá Aquí Aquí Y para adentro Porque por ahí no puedo hacer nada Por el otro lado Así que Vamos a romper esto Dámelo Dame chatarra A ver Nada por ningún lado A ver un segundo Taller y casa Pero al taller no puedo entrar por aquí Así que hay que entrar a la casa Esta No No se puede entrar al taller Vale, vale Pues casita Tenemos What Mira por la ventana ¿Cómo? ¿Qué ventana? Por esta ventana 07 ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ya! ¡Qué inesperado, macho! ¡Qué cojones! ¡Hostia! Pero espérate Que son más 07 04 08 ¿No? 07 04 08 Así Ahí está ¿No? ¡Olé! ¡Anda! ¡Oh! Ya tengo pistola Esta va a ser mi pistola A partir de ahora A partir de ahora Manivela de gato ¡Oh! Dios mío ¡Bien! Tengo una 1911 ¡Qué bien! A ver ¿Le puedo ¿Le puedo quitar Las movidas estas? O no Me imagino que cada pistola Tendrá lo suyo ¡Cómo me mola, macho! Esta pistolica ¿Eh? Acceso rápido Ahí ¡Oh! La buena pistola, macho La buena 1911 ¡Oh! ¡Cómo me ha molado coger este arma, tío! Hay lobos, eh Cuidado Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis visto La mutación De la Dimitrescu O sea Yo me esperaba Algún tipo de mutación Pero no que se convirtiera En semejante bestia Ha sido Impresionante Y bastante Espectacular La verdad Y bueno Luego hemos vuelto al pueblo Como habéis visto Ahora tenemos Más caminos Más objetos Con los que poder abrir Puertas Y demás historias Tenemos que recorrerlo Básicamente Gente Y por cierto No sé si notáis Que seguramente Os ha llamado la atención Que el menú principal Está cambiando En cada uno de los episodios Que os traigo Eso es básicamente Porque yo lo tengo Muchísimo más avanzado De hecho Lo tengo ya pasado Gente Os puedo avisar de ello Ya lo tengo pasado Pero No os quiero decir mucho En este capítulo Eso lo dejaré Mis impresiones Os las dejaré Para el episodio final Que se vendrá En algún momento Se vendrá Por ahora Hasta aquí El episodio 8 De Village Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Andamos En directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Y ya sabéis Y ya sabéis Tendremos más Y ya sabéis